Soy Juan Sebastián Cobos, estudio Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana y voy de quinto semestre y fui ganador de Súperate con el Saber. Súperate me impulsó más que todo a decir que yo podía ganar una beca porque va a ser un poco raro, pero pues yo era el típico alumno que era algo de juiciado y esto presentaba una oportunidad para mí. Yo creería que la prueba fue interesante a razón de que, primero, fue virtual, que es algo muy raro en pruebas de estado, segundo, pues que sea televisado y otra cosa que me gustó, pues conocer estudiantes de todo el país que todavía sigo en contacto con ellos después de ya dos años. La pasión es que uno sabe que está generando un cambio social con la labor periodística que uno hace, pues desde el énfasis de mi cárdera, que es comunicación social. Sin Súperate no estaría en Bogotá y si no estuviese en Bogotá no estaría en La Javeriana y si no estuviese en La Javeriana tampoco hubiese tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa. Súperate demuestra que muchos estudiantes pueden, más allá de su registro académico, salir adelante y conseguir sus sueños. Yo los invito a que participen en este gran programa que ha ayudado a que mucha gente cumpla sus metas que se llama Súperate con el Saber.